Bien, vamos a hablar de una manera del tensor métrico que es considerar a la métrica como un tensor, de hecho es un tensor, recuerden que en el espacio de Euclidio tridimensional, nuestro espacio cotidiano, pues la distancia es según el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Viene por una forma de este estilo, pues según Pitágoras, aquí tengo el diferencial de X y aquí tengo el diferencial de Y, ya este sería el diferencial de X. Bien, si yo hago un cambio de coordenadas, sin cambiar de espacio ni del sistema de referencia, solo de coordenadas y paso de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, me encuentro con que esto es diferencial de R y esta parte de aquí es R por diferencial del ángulo y aplicando Pitágoras me encuentro con esta forma de medir las distancias. Entonces, miren, que aquí estoy midiendo las distancias con un tensor métrico en dos dimensiones que tendría una forma de este estilo, este sería el tensor métrico AB y aquí el mismo tensor, el mismo tensor en otro sistema de coordenadas, en otras coordenadas, iba a tomar una forma de este estilo, uno cero, cero, R cuadrado, ¿de acuerdo? Iba a tomar otra forma, no he cambiado nada, solo es, he cambiado solo el, las coordenadas, ¿de acuerdo? Bien, el tensor métrico, tiene unas propiedades, un tensor métrico, es bastante interesante, es un tensor, porque es el de segundo orden, porque ya digo, para hacer un cambio de coordenadas hace falta multiplicar por dos matrices, y también podemos decir, si lo representamos así, con una G, con un vector, o como lo, es el producto tensorial, en el fondo de dos, se llama unoforma, esto tiene que ver también con el producto tensorial, que es usar mecánica cuántica, digamos, esto sería el producto, de dos, unoforma, dos vectores, entre comillas, ¿vale? De dos, unoforma, y este producto tensorial es lo que va a producir la métrica, por eso decimos que es un tensor de segundo orden, un tensor, un tensor de segundo orden, porque es producto de dos, segundo orden, dos, unoforma, pues bien, este tensor, el tensor métrico, todavía estamos en el espacio euclidio, tiene un inverso, y el inverso, es tal que, el tensor métrico AB, por el tensor métrico BC, produce la delta de Kronecker, la delta de Kronecker, acuérdense, que tiene esta propiedad, la delta de CA es igual a cero, si los índices son diferentes, y la delta es igual a uno, si los índices son iguales, bien, es decir, esto quiere decir que una matriz multiplicada por otra matriz, va a producir la matriz unidad, la delta de Kronecker, en el fondo, si la pongo en tres dimensiones, bueno, en tres dimensiones no vamos a por el tiempo, me quedo con el espacio euclidio, esta sería la delta de Kronecker, en forma, en forma matricial, ¿vale? Bien, miren que esto de aquí, en el fondo, lo que estoy colocando, es lo siguiente, es lo siguiente, acuérdense de la convención de Einstein, si los índices van, B, del 1 al 2 y al 3, esto va a ser, G a 1, G a 1, 1, C, más G a 2, G a 2, G a 2, C, más G a 3, G a 3, C, todo esto va a ser, cada uno, por cada A y por cada C, tengo un sistema de ecuaciones de este tipo, así que tendrían nueve sistemas de este estilo, y esto va a ser igual a la delta de CA, que, si los igualo, es como único, va a ser uno, y si los coloco diferentes, va a ser totalmente cero, si, por ejemplo, pongo C igual a A igual a 1, C igual a A igual a 1, me encuentro G a 1, por G a 1, 1, el 1, 2 ya es cero, el 2, 1 es cero, y estos son cero, cero, entonces, esto me va a quedar, que, esto tiene que ser igual a uno, es decir, este por el otro, tiene que ser igual a uno, y así los voy determinando todos, el G 2, 2, por el G 2, 2, me va a también salir uno, etcétera, etcétera, entonces, si yo, si yo, el tensor métrico, que es el que me da los signos, este de aquí, que es el, por todo esto que he puesto, que es el producto de la, uno que es el que me da los signos de la, de la, del intervalo, de la distancia, es decir, recuerden que, en el sistema nuestro, el más sencillo, sería más, 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 lo más simple, y en coordenadas polares, lo que sea, y en esféricas, lo que sea, bien, pues, si el tensor métrico tiene, si este tensor métrico, que es el, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, lo escribo, esto sería el índice aquí, A y B, lo escribo, en coordenadas, eh, esféricas, me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar, 1, R cuadrado, y R cuadrado, por el seno al cuadrado del ángulo, vale, eso ya lo sabemos, entonces, si yo quisiera calcular, el inverso del tensor métrico, en el, del espacio euclidio, que está escrito, en coordenadas, porque ya sé que este, el inverso va a ser igual, es decir, el inverso de este, lo coloco así, yo sé que me va a salir el mismo, porque es la matriz unidad, 1 por 1 es 1, vale, ya lo sé, pero me interesaría conocer, el inverso, eh, el inverso del tensor métrico, en la representación, de coordenadas, esféricas, la representación, de coordenadas esféricas, entonces, para conocerlo, necesitaría, pues, hacer esto de aquí, entonces, yo tendría aquí tres índices, tendría, GRR, por GRR, igual a 1, si vuelvo a hacer, las relaciones, luego tendría, el G, este ángulo, con el segundo ángulo, de las coordenadas esféricas, también, igual a 1, pero este de aquí, me está dando ya, un R cuadrado, entonces, estoy obteniendo, G, ángulo, ángulo, por R cuadrado, es igual, 1, 1, y esto, me está dando lugar, a que, el inverso de este, segundo elemento, sea, el inverso de R cuadrado, vale, y finalmente, el tercer ángulo de, de esféricas, que lo puedo poner aquí, la parte inversa, si hago todo el desarrollo, que hice antes, de desarrollo de los índices de Einstein, me voy a encontrar, con que esto me va a ser, R cuadrado, por el seno, cuadrado del ángulo, con la delta de Kronecker, me va a decir, que es exactamente igual a 1, si hago exactamente eso, me voy a encontrar, con el inverso, es decir, tengo aquí los inversos, en coordenadas, cartesianas, y ahora, quiero calcular, el inverso, en coordenadas esféricas, y me voy a encontrar, con lo siguiente, 1, uy, esto aquí, bien error, esto es cero aquí, me voy a dar error, uch, entonces, me voy a encontrar, 1, 0, 0, 0, 1, parado, con R cuadrado, 0, lo ven, y cero, cero, 1, partido por R cuadrado, por el seno, cuadrado del ángulo, estamos aquí, y están los perros, aquí alterados, sería el inverso, esto, fíjense que, en ambos casos, en ambos casos, que lo, fíjense que, cuando la métrica, cuando la métrica, es diagonal, es fácil obtener el inverso, vale, miren, que son, estamos usando casos, de métricas diagonales, que los elementos, fuera de la diagonal, son nulos, métrica diagonal, si no es más complicado, y este también, aquí es un caso, de métrica diagonal, de métrica, en ambos casos, el tensor métrico, si contraigo, todos los índices, bueno, habría, habría, sería, yo tendría que poner, bueno, quizás me he equivocado, aquí, esto de los índices, un lío, siempre, está más que, B con C, delta, C, la delta de Kronecker, vale, esto, esta de aquí, va a verificar esto, que lo que estoy diciendo, es que una matriz, por su inversa, es igual a 1, a la unidad, y esto de aquí, que solo he hecho un cambio, de coordenadas, también lo va a verificar, que ha sido fácil hacerlo, porque la métrica es diagonal, bueno, ya vamos viendo cómo va la cosa, claro, ¿por qué esto, por qué estamos haciendo todo esto, tan, tan, tan complicado? Porque, claro, porque es que resulta, que, esto, que lo hemos tratado siempre, para hacer integral, y para hacer cosas, sin ponerle mucha, mucha cuestión, cuando llegue a la relatividad, todo esto se va a complicar, porque es que la relatividad, va a ser complicado, resulta que, básicamente, la masa, una masa, va a cambiar, toda, el tensor métrico, que hay, de todas las propiedades, del espacio-tiempo, de su alrededor, y le va a decir, al espacio-tiempo, la forma que tiene que tener, va a ser índices, de este estilo, munun, se dice, porque son de los cuatro, en letras griegas, se suele poner, cuando incluyen tiempo, y en, cuando son solo, las tres dimensiones del espacio, pues en, en alfabeto latino, bien, pues con alfabeto griego, se suele poner, cuando incluye espacio-tiempo, la masa va a cambiar, pero que va a cambiar continuamente, que la métrica aquí, va a ser diferente, que aquí, la manera en que se miden las cosas, y todo esto, va a decirle, a la materia, cómo tiene que caer y moverse, le va a decir, cuál va a ser el movimiento, es decir, la masa le va a decir, al espacio-tiempo, la forma que tiene que tomar, y el espacio-tiempo, le va a decir, a la materia, por donde tiene que moverse, en sus órbitas, sus trayectorias, sus caídas libres, y todo este tipo de cosas. Claro, esto va a ser tan complicado, que necesitamos, toda esta artillería, que estamos haciendo de tensores, para poder, expresar matemáticamente, esto que queremos aquí. Entonces, necesitamos, pues, construir todo esto así, con mucha paciencia, pero no hay otra manera, de ver la relatividad general. Bien, venga.